Hablar de la renuncia de Fidel Herrera Beltrán, lo que comentaba hace un rato es que la alcaldesa de Barcelona, Ana Colón, le solicita al gobierno mexicano la distribución de un personaje como Fidel Herrera Beltrán. Por los antecedentes que se tienen en Europa, cuando llega le publican en periodos españoles, franceses, alemanes, ¿Quién es Fidel Herrera? Y criticando al gobierno mexicano, que con todos esos antecedentes tiene el rostro de México en Barcelona y sobre todo en un proceso que se puede convertir en un país, un proceso de independencia que tiene en Cataluña, presentar a un personaje como Fidel Herrera era algo que demeritaba la política exterior de México. Eso no se ha tocado, me parece importante también comentarlo, lo que fue es que renuncie el señor con una presión mediática de intelectuales, de escenarios, del gobierno español para su dimisión. Y lo que he comentado yo hace un rato, que es una cortina de una, lo que más nos interesa a los blancuzanos es que nos digan cómo van a enfrentar el tema de la deuda, cómo van a enfrentar el tema de la sedera crisis económica, un estado que estamos en guerra por la destrucción de instituciones y particularmente de la economía veracruzana, que no se resuelve con los presupuestos de dos años y enfocar en este sentido que les interesa, que es un proyecto personal, pasional, que eso lo dejen entre ellos, que no arrastren la veracruz en este proyecto personal, que creo que definitivamente quien pierde en este sentido es Veracruz y los veracruzanos, frente a la vulgarización de la disputa del poder, Fidel Herrera viene, por supuesto, en un tema evidentemente electoral, tiene tres partidos políticos, el PRI, el Verde y Morena, le viene a cobrar a Morena todos los favores que le hizo desde 2015. Y, por supuesto, que es una estrategia del gobierno federal para venir a enfrentar al gobernador de Veracruz, pero lo que tenemos que analizar en este momento es que Veracruz no debe ser presa de un crédito personal y pasional de estos dos actores. ¿Qué estaría, digamos, en medio de esta disputa que normalmente expone precisamente en este proceso que ya está a la puerta? Está el arribo a la gubernatura de cualquiera de sus hijos en el 2018. Creo que el pobre Veracruz padece el secuestro de estos dos grupos políticos en Veracruz, y eso es a lo que nos estamos enfrentando. En Coahuila, por ejemplo, un hermano le hereda a la gubernatura otro hermano en esta política feudal que estamos viviendo en el país, y Veracruz no es exento de eso, que se piensa que puedes heredar el poder en Veracruz a tus hijos, y eso es lo que está en disputa en Veracruz. Ocho años de poder político para cualquiera de estos grupos. ¿Favores que me señalas que viene a cobrar a Morena? Sí, 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 desde 2015, de los 300 distritos electorales federales que tiene el país, curiosamente Morena gana 11 en el Distrito Federal, legítimos porque hay gobernador de Sobrador, uno en el Estado de México y dos increíblemente en Veracruz, cuando en 2015 en Tabasco es Barrido Morena, pierde el registro en Nuevo León, pierde el registro en Vintana Roo, pierde el registro en Colima, y en Veracruz de la nada gana dos distritos electorales federales, Juan Sacoalcos y Jalapa. Los operadores del PRI le dicen, operamos para Morena, por instrucciones. Y 2016 lo que observamos también es que los grupos que le votaban al PRI le votaron a Morena. Entonces, hoy vienes a cobrar esas facturas económicas, dice el que fue candidato de Morena, que me demuestren que yo tuve apoyos. Es simple, en la bitácora de la Casa de Gobierno, ahí están notadas las veces que iba a ver al gobernador y que iba a recibir su lanita también para su campaña. Entonces, creo que ningún partido político puede tener un crecimiento en el mundo como tuvo Morena en el Estado de Veracruz. Entonces, hay que empezar a desenmascarar a estos músculos que tienen alianza con el gobierno desde muchos años, no de ahora. Creo que eso es lo que viene también en el doble juego Fidel Herrera. ¿Vendrá una alianza con el gobierno federal? Sí, para ver qué hace con el PRI en Veracruz. Una alianza ya formal, PRI-Verde, pero el plan B del propio Fidel Herrera es moreno.